El técnico de la Juelense, Oscar Ramírez, reveló el secreto por el cual han tenido un buen arranque en el torneo. Pues las rotaciones, y yo digo yo que a mí me dan luces para el futuro, a la hora de tomar decisiones sobre alguna situación de algún muchacho lesionado, o alguna expulsión, o alguna cosa, tener yo claro quién es el que puede sustituir al que en ese momento esté jugando. El estratega Oscar Ramírez asegura que parte del secreto de la Juelense en esta temporada ha sido la rotación del equipo. Varios jugadores han brillado como es el caso de José Guillermo Ortiz, y también otros delanteros como Jerry Palacios han tenido que saborear la banca. Sin embargo, el estratega asegura que esto es parte del objetivo que él traía para esta temporada, y que hasta el momento ha cumplido. Les dije que iba a rotar, a los jugadores yo nunca, nunca los voy a engañar, en el sentido de que he dicho lo que iba a hacer y lo he cumplido. Igual, ¿cómo se llama? Tengo un buen grupo. Yo creo que ya los muchachos están bien claros que aquí lo importante es el tema colectivo, es el tema de que el equipo, el escudo, esté lo más alto posible. A la Juelense actualmente es segundo con 12 unidades, y este jueves se enfrentará a Belén. ¡Gracias! ¡Gracias!